1 de diciembre, 1 de diciembre, Navidad. Rockstar no se ha esperado a los de Game Awards, no se ha esperado al 7 de septiembre, ha dicho anda que os den, no necesitamos la ceremonia más importante de la industria del videojuego equivalente a los Oscar que ven millones de personas, ha dicho no os necesitamos y este 5, este 5 de diciembre, este martes 5 de diciembre, hoy en un tweet han anunciado que será la presentación del trailer aquí en España, horario español sobre las 3 de la tarde, para que lo sabáis una idea en diferentes países y localizaciones y ha sido así literalmente. Y os digo más, ahora mismo mientras grabo el video, que lleva al tweet, ahí lo estáis viendo, una hora y pico, no llega ni a la hora y 20 minutos mientras grabo este video, lleva 32.000 comentarios, lleva 194.000 retweets, 558.000 me gustas y más de 16 millones de visitas. O sea, mientras estéis viendo este video, que ya estará subido, esto ya habrá colapsado mucho más. Es el tweet más viral de todo el año en Twitter, pero no a nivel de juegos, a nivel de lo que sea, a nivel de lo que sea. Esto solamente lo consigue Rockstar y con esto no estoy diciendo que yo personalmente no quisiera que hubiera otras compañías que lo hicieran, que sí, o sea, igual que en mi comunidad habrá alguno de vosotros que os dará igual GTA, otros que sí os importará, otros que gustará más la IP de Bully o de Reto Redemption 2, me entendéis, ¿no? Pero bueno, igualmente, esto solamente lo consiguen estos tíos y es simplemente, simplemente acojonante. Fijaros si son jefes que lo único que han hecho es poner, o sea, una especie de, no sé cómo explicarlo, o sea, un dibujo, vamos a decirlo así, ahí lo veis, con tres gaviotas, tres gaviotas, ¿vale? Con tres palmeras y un atardecer. Y ya está, sin los rótulos del juego, sin nada más, es que ni siquiera eso, y da lo mismo. Y tiene esa viralización que está obteniendo este juego que, hasta donde debería ser, estaría inspirado en Bonnie and Clyde, ¿vale? Que es una historia real, pero sabiendo cómo son los hermanos Hauser, seguramente donde hayan cogido la inspiración sea en el cine, ¿no? Recordad a Geraldine Moffat, que fue la madre de estos dos hermanos, que era actriz de películas y de films, y yo lo veo más orientado seguramente a la película de 1967 de Bonnie and Clyde, protagonizada por Warren Beauty y por Faye Dunaway, ¿vale? Peliculón, ¿no? De Gaster, de su nombre y una mujer que al final están aburridos en su vida, se meten a atracar bancos, tienen ahí otro lío, otro hilo amoroso, al final acaban tiroteados, una historia, un drama, gaster, drama de, yo sé, incluso drama romántico también, bueno. Vamos a ver qué ocurre, si se llama Jason, si se llama Lucía, vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿vale? Porque es simplemente impresionante, y es que no podía haber mejor guinda para un final de 2023 como el tráiler de un juego de Rockstar, y me da lo mismo de cual fuera, pero un tráiler del nuevo juego de Rockstar, ¿vale? Es la guinda final a uno de los mejores años que ha habido en la industria del videojuego, el mejor regalo de Navidad, ¿vale? Y yo tengo que decir que, como ya dije en un video anterior, en mi experiencia de Rockstar, yo no he sido ningún amante ni ningún fetiche de esta compañía hasta Raider Redemption 2, que para mí se ha convertido en uno de los juegos de mi vida, ¿vale? Pero ningún GTA lo había logrado, ni siquiera GTA V, ni siquiera GTA V, que tenía inspiraciones en Breaking Bad, ¿vale? Luego, GTA Big City tuvo, bueno, me he equivocado, no he traído Big City, he traído GTA IV, ¿vale? De Nico, me he equivocado, GTA Big City, que tenía inspiraciones en Miami Beast, o por supuesto en Scarface, ¿no? Martin Scorsese, ¿vale? Scarface, no, Martin Scorsese Scarface, no, Scarface, que es un peliculón que a mí me gusta incluso más que El Padrino, ¿vale? Es de Brian De Palma, peliculón absoluto, ¿no? Director de grandísimas películas como Vestida para Matar y demás. Y ahora sí, ¿no? El GTA III, que aquí sí, que estaba inspirado pues un poco en Goodfellas, uno de los nuestros, ¿vale? Casino y demás. En fin, por eso digo que la inspiración, aunque sea una historia real de Bonnie and Clyde, yo creo que viene más por el cine, debido a que su madre estaba metida en la industria cinematográfica. O sea, de verdad, a mí me gusta que haga esto las compañías, esta forma de marketing, que es estar en silencio, estar como hibernando y de repente aparezcan y con nada consigan todo, ¿no? Y eso lo hacen algunas, lo han hecho algunas este año, como Hi-Fi Rush de Tango apareciendo y siendo tendencia de inmediato, anunciándose de un día para otro, Alan Wakey 2 y financiado por Epi sin estar dando la brasa constantemente, sino centrarse más y cuando lo sacan con juguadazo y sorprende a la gente precisamente porque no llevaban una idea de un juego que no habían estado machacando a la compañía durante años, que es lo que hacen muchos, entre ellos CD Projekt y de esto debería aprender, porque CD Projekt en teoría no necesitaría estar todo el rato dando lecciones de lo que quieren o van a hacer o quieren conseguir. Son una compañía que ya todo el mundo la conoce y son virales, ¿eh? O ya te digo, o gente como por ejemplo Baldur's Gate 3, ¿no? Gente que quitando los bakers, los que ya habían pagado, y gente que era de nicho, que ya conocía por el Early Access el juego, apareció y salió como un elefante de cacharrería y se convirtió en el juego más hablado de agosto, de verano, realmente. Entonces, este es el tipo de juegos, o lo que ha hecho a veces Bethesda sacando juegos suyos sin anunciar prácticamente nada hasta el momento. O sea, este es el tipo de marketing que a mí me encanta, ¿no? O sea, un marketing que no significa nada hasta que entonces se enseñe, entonces la gente ahí se vuelve loca, ¿no? Y eso quitando las compañías más pequeñas, que es entendible, que no puedan tirar por esos derroteros, porque no pueden, tienen que primero promocionarse, darse a entender quiénes son, ¿no? En la industria, en el mundo. Los que ya llevan su tiempo, es una gran estrategia y desde luego Rockstar lo sigue haciendo. Y es apasionante y es increíble en este sentido, ¿no? Y lo digo que yo después de Road to Redemption 2 me tengo que vender a lo que vayan a sacar. Ahora mismo estoy emocionado. ¿Por qué? Pues porque después de su anterior juego, yo en mi caso, a pesar de que los GTAs anteriores no me han roto los esquemas, ni me han roto el culo, yo estoy totalmente ilusionado. A mí me gustan los videojuegos, si no me gustaran no estaría ni con este canal, ni estaría hablando de ellos, ni estaría jugando, ni nada de esto. Estaría pues haciendo otras cosas también, ¿no? Entonces hay que ilusionarse, hay que ilusionarse, pero siempre siendo crítico y teniendo un poco de cuidado con absolutamente todo. Pero es impresionante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, que hasta qué punto llega ahora mismo Rockstar, ¿vale? Si no se convierte en ese juego tan políticamente correcto, porque hay muchísimas cosas de las que se van a hablar. Ya sabes que siempre que sale un tráiler de GTA, se hacen incluso análisis de fotograma por fotograma. Yo esas chorradas las hice en algún momento de mi canal, hace muchos años, pero ahora no creo que la saga. Hablaré del tráiler, obviamente, hablaré de muchas cosas, pero ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que, no sé, no las veo tan necesarias, ¿vale? Me parece demasiado freaky. Pero bueno, es fascinante, ¿no? Es fascinante lo que Rockstar consigue realmente con esto. En lo que no puede conseguir a día de hoy otra compañía. En todo caso, pues no lo sé, From Software quizás, Capcom en menor grado, compañías que están muy en forma y compañías que no han decepcionado, como por ejemplo CD Projekt con Cyberpunk 1077, a pesar de la expansión ahora del Phantom Liberty que ha recuperado un poco el tema. Pero bueno, vuelven un poco a las andadas, ahora hablando de The Witcher 4 cuando acaba de comenzar y ya están diciendo y proponiendo que va a ser, bueno, nunca ha visto y demás. Para esto ya veremos otro vídeo. En el caso de Starfield, pues fijaros, en las votaciones, en la pequeña proporción que puede votar gente para lo de Gain Awar, que es una minoría, en esa, me refiero a una minoría en cuanto a tener en cuenta, porque van a ser más los medios los que van a puntuar. No es como los Golden Justice, que ahí sí que era el público, ¿no? Pues en los de Gain Awar, cuando se puede votar al final, Starfield no ha entrado ni entre los GOTY, ¿vale? Al igual que se ha quedado también fuera Final Fantasy XVI. O sea, es un juego que para mucha gente se ha quedado en un tira y afloja, para muchos medios especializados también. Y ahora mismo, Bethesda no está en su momento más de gimnasia, ¿no? Igual que CD Projekt, pero Rockstar sí, Rockstar continúa ahí. O sea, Rockstar continúa ahí, lo mismo que From Software, lo mismo que la Capcom de ahora en su segunda edad dorada y otras compañías muy, muy, muy mainstream, ¿vale? Que las conoce todo el mundo y que venden millones, ¿no? Entonces, este juego está claro que el día que salga, bueno, el día no, este mismo martes, si ahora mismo me coges y me dices, ¿qué va a ser más visto? ¿Qué va a ser más tendencia? Los de Gain Awar, es una ceremonia de unos Oscars, con anuncios también de juegos nuevos, alguna World Premiere, aunque hayan quitado lo del tema ese porque era un poco freaky. Yo qué sé, las diferentes candidaturas, los temas en los que se van a llevar. O un tráiler de un juego. ¿Qué va a ser más tendencia? El tráiler de Rockstar. De hecho, es que solamente hay que ver, ya os digo, o sea, lo que han conseguido poniendo el tuit. O sea, lo han viralizado como ninguna otra cosa. Como ninguna otra cosa en este año. Da igual, en la parcela que nos metamos. No hablo de videojuegos solo. Y luego, los de Gain Awar, es que ya sabemos este año que sí o sí se lo va a tener que llevar Valdur Gay 3, el GOTY. No está tan la cosa rara como otros años, que dices, bueno, pues puede haber dudas o no. No sé, ¿no? Pero no, aquí yo sinceramente, ahora es que no tengo ninguna duda. Yo creo que hay mucha gente que no la tiene tampoco. Y si no se le va a llevar a Valdur Gay 3, sería un tongo. Porque Valdur Gay es otra historia. Entonces, además, los de Gain Awar duran tres horas, se van a hacer de madrugada, por lo menos aquí en España coincide de madrugada. El tráiler es un tráiler de pocos minutos. Aparte de que se ponen en unos horarios mucho más normalizados, ¿vale? Va a ser, de verdad, o sea, el martes se rompe internet. Y cuando salga, bueno, los demás tráilers, ya no digo, ¿no? Y cuando vaya a salir el juego, yo creo, yo creo, quiero pensar, porque en este tráiler no van a mostrar fecha ni nada, yo quiero pensar que el juego saldrá para finales de 2024, principio de 2025, ¿no? Tardarán el añito ese siempre en sacarlo en PC, porque ahí no fallan, ahí Rockstar sigue en las suyas. O sea, al PC lo tratan como si fuéramos, no sé, y luego seguramente siga sin estar doblado al español, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, ellos ya sabéis que desde su perspectiva no quieren doblar porque dicen que pierde la esencia de los personajes y que quieren mantenerlos en el idioma original. Entonces, bueno, en fin. Comentad lo que queráis, lo vais a ver, estáis deseosos. Os da lo mismo la saga GTA, pero os encanta Red Dead, por ejemplo, o os encanta Red Dead, os encanta GTA, mejor dicho, y os da igual Red Dead, o os gustan las dos, o no os gusta ninguno de todo lo que hace Rockstar, todo lo que queráis, comentadlo. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.